hola a todos y a todas bienvenidos a su canal de se learning el día de hoy lo que vamos a hacer son unos piñones rústicos para decorar en estas navidades me acompañan los materiales que vas a necesitar son esferas o huevitos de telgopor que también lo puedes reemplazar con algún otro tipo de material similar en caso no los tuvieras cáscaras de pistaches esferas pequeñas de madera punzón palita brocheta tijera silicona líquida y lo de yute ahora sí empezamos a armar estos lindos piñones rústicos el procedimiento es facilísimo lo que debemos hacer es el pillón es el tamaño que a ti te guste pueden ser esferas pequeñas medianas o grandes todo va a depender dónde las vas a ubicar en estas navidades lo que vamos a hacer primero es crear un orificio en cada esfera o huevito de telgopor con la ayuda de algún punzón alguna brocheta con alguna tijera que te permita realizar el orificio reservamos todas las esferitas que vamos a decorar luego cortamos tiritas de un largo de 30 centímetros de hilo de yute que coincida con la misma cantidad de esferas de telgopor luego a cada una le vamos a insertar una esferita de madera que la estamos en la parte superior y en la punta lo que vamos a hacer es un pequeño nudo colocamos en cada orificio de nuestras esferitas un poco de nuestro pegamento silicona líquida de preferencia que sea un pegamento resistente la dirección del hilo donde hemos hecho los nuditos hacia el centro donde hemos hecho el orificio ahí vamos colocando cada uno de los listones que hemos elaborado luego dejamos secar y haga efecto bien el pegamento vamos a pegar nuestras cáscaras de pistaches de la mitad hacia arriba por lo general no es necesariamente que sea desde la mitad tiene que ser un poquito más arriba tendría a ser como la cuarta parte de nuestras esferitas o huevitos de telgopor y empezamos desde desde la base hacia arriba primero aplicamos el pegamento y vamos contorneando toda nuestro huevito o esfera esparcimos bien en una cantidad moderada por todo el contorno solamente un sector donde va a ir la primera fila de nuestras cáscaras de pistaches nada más y vamos aplicando una a una en el espacio restante un poco más de pegamento y colocamos la segunda fila de nuestras cáscaras de pistache va a depender del gusto de cada uno de cada una si le queremos poner dos filas de cáscaras de pistaches o tres ya eso va a depender también mucho del tamaño de esfera o huevito que hayamos elegido y así lo hacemos con todas nuestras piezas dejamos secar siempre hay que tener en cuenta el tiempo de secado del pegamento que vayamos a emplear eso sí hay que tenerlo siempre presente porque a veces nos gana un poco la ansiedad de poder acabar todo más rápido y al contrario se nos complica todo y se nos pueden dañar nuestro trabajo de preferencia que tener un poquito de paciencia relajarnos un buen día asignar un día para hacer nuestras piñones decorativos rústicos para estas navidades y los ubicamos ya sea en un centro de mesa en un árbol en nuestra ventana podemos hacer una guirnala en fin podemos aplicar esta idea a cualquier tipo de arreglo o adorno que querramos lucir en estas navidades síguenos estamos en todas nuestras redes sociales te dejamos los enlaces en la descripción de este tutorial y cualquier duda o consulta que tengas escríbenos que yo misma respondo todas sus consultas a decorar para estas navidades que ya estamos a pocas semanas